Bueno, afirmativamente comenzaremos con lo ocurrido de sábado a las tardes, siendo aproximadamente las 15 horas, el señor Gómez, más conocido creo que en la ciudad como el señor de la revisería Charata, dio aviso de que había tomado conocimiento por un vecino de Entre Ríos y Calles San Martín, donde tiene un predio, que se encontraba a menores en el lugar, desconociendo los motivos. Presente en el lugar, bueno, no se pudo identificar a los menores, supuestamente han visto acercarse al personal policial, lo cual se dieron inmediatamente a la fuga del lugar, quedando así una bicicleta, una campera, un pantalón, lo cual fue secuestrado a lo fin de tratar de identificar quién sería en su propietario. Bien, estos jóvenes que se encontraban en el predio, ¿lograron sustraer algo del mismo? Sí, se contactó daño en el lugar, sobre vehículos que se encontraban estacionados dentro de este predio. El propietario hizo mención de la faltante de varias herramientas, no pudiendo precisar la cantidad ni detalle de los mismos, debido al gran desorden que contaba dentro del depósito, desconociendo él quién serían por ahí los autores o los que habrían estado en el lugar. Claro, cuando hablamos de daño en algunos vehículos es un colectivo, ¿no? Un colectivo e inclusive automóviles que él tiene dado de baja, los cuales le habrían roto los fibros de los vehículos, los colectivos le habrían cortado cables a los fines de ser luego vendidos como cobre. Y, bueno, se procedió también el secuestro de una bolsa llena de cables, los cuales ya estaban listos para ser llevados del lugar. Claro. Comisario, ¿este predio del señor de Charata cuenta con alguna medida de seguridad? ¿Es un predio que está al descampado? En cierta parte tiene un frente donde le falta, es de asexo, es fácil de asexo al lugar. La preocupación de él, o sea, esta semana tratar de terminar de cerrar ese lugar y contar con una alarma o un tipo de medida de seguridad. Claro. Este hecho, por un lado, también hay que hablar de un robo en un domicilio y el domicilio vecino, en la misma cual. Sí, exactamente. El sábado de la noche, siendo aproximadamente las 3 y media de la mañana, bueno, perdón, más precisamente hora de la mañana del domingo, se recibió un llamado acá en la comisaría, donde nos daban aviso de un vecino de calle Mitra, 1800 aproximadamente, que le había ingresado persona a la vivienda. Ante este conocimiento, se avisó al personal que se encontraba patrullando en la ciudad. Se hicieron presentes en el lugar, donde un móvil entrevistó a la supuesta víctima, haciendo mención de que le habían sustraído dos bicicletas de la propiedad y que había observado que en la casa de Encina, el masculino había sacado la garrafa. Se hizo un amplio operativo en las inmediaciones, dando con el autor del hecho, a la altura de Calabrini, Nortí y Calle Córdoba, donde se secuestró una bicicleta y una garrafa. Otro de los vehículos, otro de los móviles que se encontraban en la zona, pudo identificar a muy poco metro de ahí a otro masculino, el cual en el momento no contaba con ningún elemento de los sustraídos, pero sí se secuestró también muy cerca del lugar una bicicleta a la cual había sido denunciada. Estas dos personas se fueron detenidas, obviamente. En el momento fueron arrestadas tras la sede policial, se procedió al secuestro de los elementos. Uno de los masculinos hizo mención de otra persona que había participado del hecho, el cual procedió al arresto de su vivienda y el traslado a la dependencia. Bien, ¿y cuántas horas permanecieron aquí en la comisaría? Apresionadamente seis horas, lo que nos llevó a realizar alguna diligencia y finalizar con la parte sumarial. Luego se hizo la consulta con el juzgado interviniente, el cual le impuso el Estado de Libertad. ¿Estas tres personas son aquí, oriundas de San Carlos? Sí, son oriundas de esta ciudad, mayores de edad. De las declaraciones de uno de los arrestados, hizo mención de la participación de la empresa HMI, lo cual se llevaron a cabo de diligencia, a los fines de ver la veracidad de la información, de lo que estaba diciendo, haciéndose requisa en el domicilio de esta persona, lo cual no arriesgó un resultado negativo, no encontrar ese alimento por ahí relacionado a ese hecho. Comisario, hablamos de estas tres personas masculinas, mayores de edad, oriundas de San Carlos. ¿Alguno de ellos cuenta con otro tipo de antecedentes, más allá del que uno confesó de HMI? Sí, tienen antecedentes, pero son de vieja data y por otro tipo de delito, no relacionado a lo que es robo. Claro, ¿y cuál es la situación? ¿Es la misma persona la que mencionó haber tenido participación en HMI? ¿Es la misma que se lo encontró con la garrafa y la visita de la visita de la visita de la visita del domicilio? No, no, esa persona fue la que declaraba, o hacía mención, había voz de lo que él tenía conocimiento, pero haciendo mención a otro de los que habíamos traído arrestados junto con él, entrevistar a otra persona, bueno, negaba totalmente lo del hecho, pero desconocía por qué la otra, este masculino hacía mención a este hecho de la empresa. Bien, ¿y cuál es la situación de estas personas? Porque luego fueron dejadas en libertad, ¿no? Quedaron en libertad, imputada del hecho de hurto, en relación al hecho que ocurrió en el domingo de la mañana. Claro, incluso la persona que se lo encontró con la garrafa y la bicicleta no debería haber quedado, digo, la mejor pregunta era la ignorancia, perdónenme la ignorancia, no es mi pregunta, pero cuando se lo encontró era justamente con los hechos de sustituir en el domicilio. Claro, quedó arrestado, se esperó un tiempo prudente a los fines que recupere su estado normal, debido a que emanaba olor etílico al consumo que había tenido de bebida alcohólica, y luego se le tomó el descargo correspondiente. Se le informó al juzgado de los antecedentes de los tres, el cual no tuvo ningún problema en otorgarle la libertad. Bien, y comisario también tuvieron una ardua tarea con él, los eventos que hubo el fin de semana, eventos deportivos hablamos, ¿no? Sí, sí, ha ocurrido en la zona de San Carlos Sur, se llevó a cabo, bueno, contaba con presencia de policía adicional en el lugar, nosotros colaboramos en la desconcentración de la finalización del evento, bueno, coordinó todo con la finalización del partido de la cancha central, así que se hizo un poquito medio complicado, pero creo que no tuvimos mayores dificultades, lo que fue el traslado tanto de vehículos, de automóviles, como de motos que pasaban por la ciudad. Bien, para finalizar, comisario, tenemos entendido que habrá una reunión con concejales y con el intendente municipal en los próximos días que han sido citados. Sí, para el día martes 20, la presidenta del consejo pidió una reunión a los fines de interiorizarse del trabajo que se está llevando a cabo y la preocupación de la parte de la municipalidad en relación a los hechos ocurridos en la ciudad.